RETO DIARIO TV PRESENTA Son arterias viales de especial relevancia que todos los días llevan a miles de mexiquenses a trabajar a la Ciudad de México, a muchos de la Ciudad de México que vienen a trabajar a diferentes municipios del Estado de México, a quienes transitan entre Puebla y el Estado de México y entran a la Ciudad de México todos los días. Esta es una de las principales carreteras y arterias viales.